¡Suscríbete al canal! No apagó la vela. El caldo de Tula, me escurrió candela, me quedo dormida y no, no apagó la vela. Vamos a llamar a los bomberos de La Habana para que aparezca el fuego. Candela por aquí, candela por allá, candela por aquí, candela me apaga. El caldo de Tula, me escurrió candela, me quedo dormida y no, no apagó la vela. Oye amigo, vamos a darle chance en fe, para que toque sabroso, este muchacho se desplaza bien. Y yo no siempre lo paso de Tula, me escurrió candela, me quedo dormida y no, no apagó la vela. Y yo no siempre lo paso de Tula, me quedo dormida y no, no apagó la vela. Si te vas o cagar, si no, no me gustes más. Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también te doy. Y yo no siempre lo paso de Tula, me quedo dormida y no, no apagó la vela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!